Es un día en mi noche, el dimanche, 23h, 2h, la semana, es Guillaume Radio 2.0, su energía. ¿Me va a rular o no me va a rular ya? Siempre me haja la chuta, ¿verdad? ¡Mira, mira, mira! Mira, bailamos. Así de al niño, me voy a llamar Tropolo. ¡A la pérdida, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Antoa, podrá, podrá! ¡Gracias! ¡Podría, podrá! ¡Sor defectos! ¡A la mano, queue le Banra, ptero! ¡Gracias! Si necesitas equipo de dos de papi Esco, esco, esco Me entiendo en mi música Es para la de mi Un saludo Esco, esco 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 Ya que es perro Tócame los huevos Esco 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 ¿Re tego une 구padica ? Ésco Esco Retrouve Guillaume sur Facebook Et tape Guillaume Radio 2.0 sur Énergie No let anybody do what you think Slate the music of theце 急 rauh robe à la muzieco loin Do no let anybody do what you think Slate the music of the voyez T На Ces netices k ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.